¿Convieres la cosa? Sí, estamos con Patricio Jiménez en el debut de la despedida del teatro de tu hermana y en un hecho inédito viniste. Mirá qué paradoja, en el debut de la despedida, ¿no? Sí, acompañando, acompañando, feliz, emocionado, es un momento importante. Y vos también sos artista y entonces ¿cómo crees, por lo que ves y por ser artista, que se vive algo así? Bueno, yo particularmente no tengo nunca nervios, salvo en el cantano, sí me ponía muy nervioso, pero en mi shows no tengo nervios. No, pero me refiero a despedirse de algo que amás. No, no, bueno, con mucha emoción está Susana, evidentemente, y algunos nervios también tenía, ojo. Así que hoy hablé a la tarde, tenía un poquito de nervios. ¿Sabía que venías? Sí, 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 me llamó hoy porque yo ya tenía medio de rumba que le estaba haciendo una ecografía a mi padre. ¿Qué le pasa? Porque los viste a redes. Estaba ahí sin comer y me tenían muy, muy preocupado. Susana sabía que yo estaba preocupado, así que me llamó y me preguntó cómo le fue. Le fue bien en la ecografía y a pesar de todo el estreno y todo, me encantó que esté pendiente de cómo estaba mi amor por rumba. Bueno, y contanos de tus shows, de tus cosas acá en Punta. Feliz, empiezo ahora a Punta es Night, que es un programa de televisión que va miércoles y viernes a las 22 horas por Canal 11 de Punta del Este y después, bueno, show, eventos privados por todos lados. Bueno, Patricio, muchísimas gracias y felicitaciones. Un beso para vos. Gracias. Gracias. Gracias.